En la W, Laura Lozabe. Laura Palomino Lozabe, noticia en desarrollo. Julio, me enteré que la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN están adelantando un operativo gigantesco de extinción de dominio en contra de varias empresas colombianas. El operativo es a nivel nacional y en este momento está en curso. Se trata de una investigación por lavado de activos, vínculos con el terrorismo y grupos al margen de la ley, incluso narcotraficantes. Y la Fiscalía empezó el operativo en el Valle del Cauca. Ya se han visto afectadas dos empresas, una en Cali relacionada con el mundo de la decoración y otra empresa de transportes en Palmira. Este fin de semana tendremos los resultados.